Nosotros entendemos, los exjugadores fundamentalmente, de River y Boca, que se debería recorrer todo el país, porque son dos clubes que representan mucho. Estoy convencido que tuvimos la suerte de jugar en una época hermosa del fútbol argentino, donde la selección se nutría de los jugadores del fútbol local, y donde tuvo los mejores resultados. Selección del 78, selección 86, muchos títulos a nivel selecciones juveniles. Así que, bueno, recorremos de a poco el país, pero no de la forma que nosotros creemos que tendríamos que recorrerlo, los exjugadores, porque siempre uno lleva un mensaje, más que nada en este momento para la juventud y los chicos que no nos vieron, han escuchado comentarios de los papás, de los primos, de los padrinos. Entonces le cuentan un poco, pero el impacto más grande ellos lo sienten cuando llega uno y cuenta un poco su paso en el fútbol. ¿Cómo ven esta oportunidad que tienen ustedes de volver a mostrar eso a la gente, como decías, a los más jóvenes? Sí, nos pone contentos, nos pone contentos porque por ahí el periodismo en general muestra lo que obviamente se vive en el momento, lo que está pasando no solamente en el país deportivamente hablando, sino en el mundo, con ese fenómeno que es Messi, con los jugadores que están representados en Europa, y que andan muy bien, porque son jugadores de selección, pero uno puede ilustrar un poco mejor lo que se vio en la época nuestra. Así que siempre es bueno estar en todas las provincias.